Bueno, en este momento definitivamente yo sé que las emociones son así, Pablito. Por eso de corazón lo hicimos y otra persona que bien te quiere, Tony Gómez, quiere dedicarte un mensaje. Tony, buenos días. Sí, buenos días a ti, amigos, a todos los que nos encuentran aquí en Pampí en horas de la mañana. Para ti, Pablo, mi saludo por tu esfuerzo durante tantas horas de trabajo y labor en esta radio emisora. El hombre que, como bien dice Clavería, camina por las calles de Santiago de Cuba y que eres muy bien reconocido. Esa voz prestigiosa de la W de Santiago de Cuba. Amigo, tienes trabajo seguro conmigo a partir de ya en la pasarela de Arte y Moda en Garzón en las nueces santiagueras. Te espero, de corazón te espero. Muchísimas gracias, Tony Gómez. Bueno, reitero la información que en definitiva no pude oírla porque son tantas emociones, oiga. Mi corazón es bueno. De verdad que no pude recibirla. Y te lo voy a agradecer que me la repite, hermano. Hermano, te repito, todo lo que dijo Clavería es una cosa muy importante para todos nosotros. Yo como pueblo y como artista de la ciudad de Santiago de Cuba, tienes las puertas abiertas para hoy mismo ya, en las nueces santiagueras y las pasarelas de Arte y Moda para que te reúnas con nosotros porque esta voz no se puede perder. Esta voz tiene que seguir vibrante en la ciudad de Santiago de Cuba. En mi compromiso estaré contigo allí. Oye, yo me debo al pueblo y el pueblo es quien tiene la razón de ser. Usted tiene la palabra. Yo simplemente soy una semilla en el jardín de sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Dime lo que quieres, sabes lo que tengo. Hoy lo que necesitas, sé de mi alma si la sed se quita, hoy soy el amigo que ha vivido en tu vida. Dime lo que necesitas, sé de mi alma si la sed se quita, hoy soy el amigo que ha vivido en tu vida. Dime lo que necesitas, sé de mi alma si la sed se quita, hoy soy el amigo que ha vivido en tu vida. Hoy que estoy de buenas estudiantes, sé de suerte, hoy hasta mi llanto me nació crecerte, llévate mi vida, déjame tu muerte. Hoy que estoy de buenas tardes, sé de mi alma si la sed se quita, hoy soy el amigo que ha vivido en tu vida. Hoy es el sábado y disculpen ustedes que no den los saludos, verdaderamente la alegría, me hago a la garganta, tengo anudado todos los sentimientos. Y por favor, la lágrima no quiero que, bueno, que mojen el papel para poder regalar este poema. Que lleva la firma de una poetisa dominicana, una gran amiga, Gladys María Montoto. Tu momento romántico es la W. Este es el título, te voy a amar por siempre. Te voy a amar por siempre hasta el ocaso de mi vida. Como a las flores que necesitan del agua y el sol para crecer. Como la tierra necesita los minerales para dar frutos. Como las aves necesitan la libertad para volar. Así, te voy a amar. Te voy a amar por siempre hasta el ocaso de mi vida. Como Romeo a Julieta. Como los padres a los hijos. Como una tempestad en el universo. El sol podrá dejar de brillar, la luna de salir, el aire de soplar. Pero jamás te dejaré de amar. Te voy a amar por siempre con todas las fuerzas del alma. Con el amor más puro y tierno. Hasta el ocaso de mi vida. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido. Que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido. Ya se ilumina en un lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos. Se empieza a revelar, el duende manso del vino. Una llamada telefónica. Una carta. Una nota. Una visita. Vía fácil de acceso. Solo tengo mi número telefónico. Hola, me me placer. ¿Cómo yo? Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas todas. Ponemos el gusto. Y no me llamas. Llama, 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 me invito a ti. Subición en 24. Me llamo, 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 llamo. Recuerda nuestros teléfonos 62-2828 y 65-4449. Y una vez más te reitero si deseas hacerlo a través de nuestro correo electrónico cmkw.com. Vamos a continuar con saludos y felicitaciones en este cumpleaños para Aramis del Toro Yen, en nombre de su esposa Yanelis y familia. De igual manera para Nurka Rodríguez Núñez, de su abuela, sus padres, hermanos, hijos, demás familiares, vecinos, compañeros de la textilera y Reina Bialón García. Muchísimas gracias. Hoy está mi cumpleaños, Yunelis González Boris. Para Yunelis González Boris, todo el amor del universo que le profesan sus padres, Pablo Isayda, mi tocayo, Isayda, sus hermanos y demás familiares. Para ti, Yunelis González Boris, en este cumpleaños, muchísimas felicidades. Vamos a la música nuevamente con el brasileño Kalimba y este tema. Mexicano Kalimba, ya esta vez nos regala, solo déjate amar. Te quiero, no sé por qué, sin saber hasta cuándo, hay amor de estar amando sin santos para la fe. La esperanza ya se fue y el amor sigue porfiando, y sin saber hasta cuándo te quiero. No sé por qué, su petición en 24. Te he buscado tanto, hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. No ha sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate así. Te he buscado tanto, hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Van faltando exactamente 21 minutos para las 12 del mediodía, 11.39, momento para saludar a Leán Péllez Velázquez, flor que surgió en el jardín de la vida en una gran familia. Llegué hasta ahí el cariño de sus hermanos Leandro y Leán, su mamá Jenny, sus abuelos Elsie y Tomás, su tía Yacel. Oiga, ella es la malcriadez de la casa y razones de sobra tiene para hacerlo, porque como dije, es una flor que brotó en el jardín de la vida para engalanar esos sentimientos. Diez años celebra hoy Rachel Pozo Mugueres y al beso cálido, el abrazo cordial y sincero de sus abuelos, de sus tíos y en particular de su mamá, su progenitora Amarilis. Seguimos con la música del hermano Pueblo Azteca y esta vez con Marco Antonio Solís, cuando formó parte del proyecto Los Bukis. Esto dice así, hermanos. Te di lo mejor de mí y te quiero con sinceridad. La vida me impuso razones para amarte cada día más. Quiero que sepas que en las buenas y en las malas tú serás siempre mi hermano. Su petición en Pantito África. Hoy quiero decirte que cuentas conmigo. Tienes un amigo en el corazón. Pasaron los años y nunca te he dicho Cuánto yo te quiero Y sin condición Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero es pasajero Y ya lo verás Pero es que alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Vestimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto lugar No había más felicidad Y ya lo verás Que aquel cometa perdona Te acuerdas Te acuerdas Hermano Te acuerdas Te acuerdas Que suplimos Reír De verdad Más fina un tiempo más difícil y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver la huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues muchos se dan al perder Era Marco Antonio Solís con los hookies, hermanos También felicitando en este cumpleaños a María Matilde Duret Martínez De su cuñada Rebeca, además de la familia Va faltando exactamente 16 minutos para las 12 del mediodía Oiga, y recuerden siempre que el teléfono es para cortar distancia No para alargar conversaciones Mensaje siempre eterno de su petición en 24 Que ahora quiere homenajear en su segundo año de vida A Diego Enrique Armentero Subbacayao De parte de su abuela Marta Martínez Oiga, 70 años se está celebrando hoy Marta Pérez Llegué hasta Marta Pérez La felicidad de Caridad Y a Milé, oiga El saludo de Ichi, Toto y toda la familia Para ustedes muchísimas felicidades De igual manera para Sandra